¿Qué tal amigos? Vamos a ir a un tema que no hemos tocado mucho en el canal, pero que algo he leído sobre el tema y sobre todo porque vamos a tener pronto entre nosotros al autor del libro en cuestión, España en llamas, para mí es el mejor libro sobre la guerra civil, además se tiene la ocasión justo ahora de decírselo al autor que enhorabuena por su trabajo, es un libro que además se nota que está escrito por un periodista porque prácticamente no tiene opinión propia el libro, son fotos y recortes de prensa de la época, discursos, etcétera, todo transcrito tal cual, con datos puros y duros de la época, aderezado de canciones, además el libro venía con unos discos, de ahí su tamaño, es un libro bastante grande y bueno, pues es un libro lógicamente sobre la guerra civil española. Y bueno, vamos a ir comentando las fotos que ya digo, las fotos son maravillosas, es un libro que merece mucho la pena conseguirlo si lo encontráis en alguna librería de viejo, ya digo, es el mejor libro de la guerra civil, además sigue un orden cronológico que yo un poco, aquí me voy a saltar un poco porque como no hice las fotos del libro pensando en hacer un vídeo con ellas, pues la verdad es que no he seguido un orden, entonces bueno, me vais a perdonar eso, pero lo iremos referenciando porque más o menos tengo buena memoria y más o menos reconozco las cosas y os lo puedo decir más o menos de memoria a qué corresponde cada foto y a qué momento. Bueno, ya digo, tendremos pronto al autor entre nosotros, que es Bernardo Gil de Mugarza, si no estoy mal, no sé si es Mugarza o Muguruza, creo que es Mugarza, y que es un señor ya pues mayor, pero que está de cabeza perfecto y nos va a contar pues toda la... hasta donde... no estaba muy por la labor precisamente a hablar del libro, pero lo he intentado convencer y creo que algunas preguntas nos va a contestar de... nos va a hacer algún comentario, luego será todo un lujo tenerle aquí. Bueno, empezamos con... ya digo, voy a seguir el orden de las fotos tal y como las tengo ahora mismo en el móvil, es un... estamos viendo un blindado un poco artesanal, ¿no? y tengo... este... lógicamente ya por la... por la... por lo... como lo han pintado ya se ve a quién correspondía, ¿no? y vemos claramente hermanos, no tirar, viva la república, bueno pues... y está claro que... que es un... es una especie de artefacto, porque no sé cómo describirlo esto, del Frente Popular, pensaréis que es una birria, pero en su momento... estamos hablando de una época más cerca de la Primera Guerra Mundial casi que de la Segunda, luego en cuanto a armas se refiere y tácticas, porque de la Segunda todavía no había empezado, lógicamente, entonces, bueno, lucharon en ella muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, era el conflicto grande europeo más cercano en el tiempo y bueno, se seguía más o menos... y el armamento no había evolucionado, ya digo, tanto, ¿vale? los tanques eran muy pequeñitos todavía, nada que ver con las bestias que van a terminar la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues esto... ver esto en una calle o en un campo de batalla en esos momentos en España, era como hoy en día ver un Leopard, ¿no? o un Abrams, o sea, es un señor... era un señor tanque, entre comillas, vemos que no tiene cañón, tiene simplemente escotillas para disparar, pero claro, avanzar con esto, esto te permitía avanzar sin ser, pues, alcanzado directamente por... o sea, por el blindaje, ¿no? por el fuego enemigo, entonces te daba una ventaja bastante grande en el campo de batalla. Ahora bien, los que iban dentro, que nadie se ofenda, pero no solían ser ingenieros de caminos, ¿vale? O sea, en el otro bando tampoco, pero es que en este en concreto se caracterizaban, pues, como todo el mundo sabe, por que el obrero era el que quería... bueno, la dictadura era el proletario, yo creo que lo dice todo, ¿no? O sea, el menos cualificado es el que manda, entonces, por eso, eso fue el origen de todos los males que sufrieron estos señores durante la guerra, el hecho de que escriban, hermanos, no tirar, en grande, ¿no? Y, pues, yo creo que ya lo dice todo, porque... aunque, bueno, es una cosa que también, al principio de la guerra, y esto es un artefacto, sin duda, del principio de la guerra, creo que me suena que esto estaba por el frente del norte, seguramente por Bilbao, pues, no estaba de más identificarse, también los nacionales intentaban identificarse al máximo todos los bandos, porque era muy frecuente el fuego amigo, ¿no? O sea, que te confundieran y te dispararan los de tu propio bando. Bueno, vemos arriba en la torreta, donde seguramente iba instalado un ametrallador, vemos UHT, UHP, perdón, lo veréis bastante a lo largo de las fotos, significa Uníos Hermanos Proletarios, luego veremos a un, entre comillas, friki, que se lo había tatuado en la cabeza, bueno, tatuado no, porque era como en el peinado, ¿no? Pues le dibujaron esas letras con un lado y un martillo, eso lo veremos más adelante, y era como, pues eso, el emblema de, o sea, el lema de la dictadura del proletariado, ¿no? El lema comunista por antonomasia. Bilbao en concreto, seguramente este artefacto está por la zona de Bilbao, porque en el norte era donde teníamos en ese momento casi toda la siderurgia de España, entonces, de hecho, pues hicieron más artefactos como este blindando camiones, porque es un camión blindado tal cual, ¿vale? O sea, un camión que le han puesto un blindaje, en pocas palabras. ¿Cuál era el problema muchas veces? Que el blindaje era tan pesado, para motores que no eran tan potentes, que luego, pues el tema no tiraba, ¿no? O tiraba, pero de aquella manera. De hecho, hay una anécdota que me contó mi abuelo, que hicieron en Santander, y mis abuelos se dedicaban a la siderurgia, mi abuelo también, entonces tenían una fábrica urbana de este tema, de metalúrgico. Blindaron un camión, los hermanos comunistas, y resulta que luego, cuando quisieron subir a la batalla de Santander, luego hablaremos de ella, que fue en las montañas de Santander, en las montañas entre Burgos y Valencia y Santander, por ahí fueron las batallas, pues claro, cuando tenía que subir esos puertos, estos tanques improvisados, pues no tiraba, se quedaron sin participar, por eso lo lógico hubiera sido llevarlos allí y blindarlos allí, no al revés, no llevarlos ya con el blindaje puesto. En general, los medios blindados contaron muy poco en la guerra de España, aunque fue la primera guerra en que se utilizaron masivamente, ¿vale? O sea, muchas tácticas, aunque he dicho antes que veníamos en todo de armamento y doctrina de la primera guerra mundial, pues también no es menos cierto que ya se empezaron a utilizar tácticas a lo largo de la guerra, se fueron desarrollando, pues, doctrinas militares y tácticas militares, doctrina en el tema de la guerra, quiere decir más que nada el modus operandi, ¿no? La estrategia y todo esto. Pues se fueron implementando ya y probando tácticas nuevas, estrategias nuevas, por ejemplo, pues la Blitz Rig, la guerra del lámpago, se empezó a utilizar en España, muy curioso, que es la que se sigue utilizando hoy, o sea, por ejemplo, en tormenta del desierto. Bueno, en todas las guerras modernas se sigue usando un rápido ataque con tanques y aviación, rompiendo el frente y la infantería detrás, ¿no? Para explotar el éxito. Pues esto en la primera guerra mundial había fracasado, todavía no estaba muy, mejor dicho, no estaba muy probado, entonces, bueno, se consiguieron algunos éxitos, pero no muy notables, y luego, pues los alemanes, a base sobre todo del experimento que hicieron en España, vieron que eso funcionaba, y luego lo utilizarían con gran maestría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Consiguiendo grandes embolsamientos del enemigo, como Durkkerke, la bolsa de Minsk, la bolsa de Smolenko, etc. Entonces, bueno, aquí todavía estaba todo en pañales cuando empezó la primera guerra civil, pero igual que estaba la guerra aérea también, muy poco desarrollada, y fue una guerra muy importante para todo esto, ¿no? Fue un laboratorio de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos a un miliciano, se ve por, muchas veces, aunque el armamento es muy similar en ambos bandos, porque todos usan más o menos el mismo tipo de fusiles, el Mauser era muy característico, que era un fusil alemán, y luego el casco, ¿no?, con orejeras, que tipo también alemán o tipo soviético, era muy similar en ambos bandos, el atuendo, incluso el chapiri, ¿no?, de la legión se usaba también en ambos bandos, eran españoles, entonces tenían fábricas comunes, tenían una indumentaria común, todo era muy... a veces en las fotos es difícil saber de qué bando estamos hablando, pero aquí, como le vemos con el pecho abierto y no va precisamente con la indumentaria legionaria, pues parece indicar que es un miliciano, ¿no? Un miliciano, pues era un civil normalmente militarizado del bando de Frente Populista, mal llamado republicano, vemos que está en actitud intimidatoria, y el señor que está ahí sentado, con aspecto de estar respondiendo a un interrogatorio, porque es exactamente lo que está pasando, pues está como en actitud de... pues de, lógicamente, de responder a lo que le están preguntando, porque el otro tío tiene una mano en la mano, y esto no se andaban con bromas, o sea, se podían cargar literalmente a cualquiera, ¿no? Vemos que la escena la preside el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, que, por cierto, era de un pueblo del cual descende mi familia, de Escalada del Ebro, y, bueno, pues una escena no dramática, pero, bueno, se ve lo que es el inicio de la guerra, ¿no? La confusión, el alcalde de este pueblo, que no sé ahora mismo cuál es, está dando explicaciones sobre cómo empezó el alzamiento en la localidad, y claro, mucha gente tenía que dar explicaciones en ambos bandos sobre si habían estado desde el principio con el bando ganador o no, ¿no? Lógicamente, el que había una lealtad geográfica, entonces los que estaban en Barcelona, normalmente tenían que dar explicaciones al bando separatista, anarquista, comunista, ¿no? que gobernaba en el Frente Popular, en Cataluña, que eran los que se habían llevado allí el gato al agua, en Madrid igual, en Santander igual, pero, sin embargo, pues no sé, en otras localidades donde triunfó Valladolid, el golpe, ¿no? en Burgos, bueno, el golpe o el contragolpe, porque es dudoso, bueno, no es dudoso, en realidad fue un contragolpe el 18 de julio, pero bueno, pues se posicionaba cada uno según la localidad donde le hubiera tocado quien había ganado de momento en ese lugar, ¿no? Aquí vemos que el alcalde, pues bueno, está dando las consiguientes explicaciones de cómo había sido la cosa. Aquí vemos una trinchera en el Frente de la Ciudad Universitaria que nos da una explicación, nos da una fácil idea de cómo estaban de cerca las líneas, ¿no? O sea, la acción universitaria fue una zona de choque, de guerra, desde el principio hasta el final de la guerra, porque los nacionales llegaron aquí, desde, cruzando Andalucía, Extremadura, pues todo lo que es Castilla la Nueva, ¿no? Toledo, etcétera, porque además se desviaron por Toledo para tomar el alcázar de Toledo, rescatarlo, bueno, hicieron un periplo bastante tortuoso y bastante largo, con un ejército bastante profesional, pero bastante minúsculo, como era el ejército de África, también se fueron reforzando por el camino, pero bueno, los otros también se fueron reforzando, estaban más frescos, y les pararon, ¿no? Justo con la llegada providencial para ellos de las brigadas internacionales, los consiguieron parar en, precisamente en la Ciudad Universitaria, el Parque del Oeste, bueno, toda esta zona, ¿no?, de Madrid, que limita con el Manzanares, fue un gran escudo para el Frente Popular, lo que llamaban el Aprendiz de Río, pues para ellos fue un obstáculo natural muy conveniente, ¿no? Y se ve aquí, bueno, pues que las líneas estaban muy cerca unas de otras, yo creo que cuando dice, en lo que pone nosotros se refiere al Bando Nacional, y donde pone ellos, pues, se refiere a donde estaban ellos, yo creo que esta foto ya está con perspectiva de, después de la guerra, de, mira, dónde estábamos nosotros, los que ganamos y dónde estaban ellos, ¿no? Bueno, aquí vemos una escena de tomando un puente, o defendiéndolo, puede ser ambas cosas, en cualquier caso se ve una, pues una sección de infantería que está cruzándolo, vemos el atuendo típico de la guerra civil, pues el capote-manta, ¿no?, que era, bueno, era al mismo tiempo, como el sumo lo indica, pues era una especie de abrigo y también una manta para abrigarse por las noches, era muy completo, muchos soldados iban con boina, con chapela, ¿no? Era la, pues la moda de esos tiempos del campo, eran casi todos, y también de la ciudad, eran casi todos gente humilde y vestían a la manera, pues, tradicional y, bueno, mi propio, el hermano y mi abuelo fue a la guerra con boina, ¿no?, y con la camisa de falange y una pelliza de lana, de oveja, o sea que, y no era tampoco de la clase más baja, pero es que era como se vestía en ese momento, no había uniformes, los uniformes se fueron improvisando sobre la marcha y en un primer momento, pues cada uno iba con lo que pillaba, iban con las copetas de casa, con la boina, con lo que pillaban, ¿no? Vemos cómo, pues, van avanzando prudentemente porque están en pleno combate, pueden ser de un bando u otro, es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que esta foto corresponde al frente del norte, por el entorno de Vascongadas. Bueno, aquí vemos una foto de los hermanos, creo que es Pindal, si no estoy equivocado, en cualquier caso son los últimos defensores de Codo, una población que, pues, en 1937, pues, se vio envuelta en una batalla terrible, tremenda, que fue la de Belchite, pero Belchite era una de tantas poblaciones, como Codo y otras poblaciones que había entre las líneas gubernamentales, vamos a llamarlo así, o Frente Populistas, y Zaragoza, que era la capital de la provincia, que estaba en poder de los nacionales, y que es un importante sitio estratégico. No es que tuviera una gran industria, ni nada, por aquella época, pero al igual que hoy, pues sigue siendo un nudo logístico estratégico muy importante, siempre lo fue. Zaragoza ya desde los tiempos de Carlomagno, o sea, los romanos la fundaron ahí por algo, ¿no? Pero siempre fue un sitio estratégico. Entonces, su posesión fue siempre dominando el Valle del Ebro, pues, entre Cataluña, Madrid, Valencia, el norte, es un sitio muy estratégico. Al principio de la guerra se luchaba muchas veces por ciudades, lógicamente era el premio gordo, tomar la capital de provincia era el auténtico gordo, y tomar Madrid o Barcelona era, pues, ya el no va más, ¿no? Pero luego, pues, se fue priorizando, ¿no? Claro, todo el mundo intentaba tomar siempre la población más cercana, hay que empezar por algo, ¿no? Pero las capitales de provincia siempre eran lo más, el premio deseado. Y, bueno, pues, aunque Zaragoza nunca se vio directamente amenazada por los gubernamentales, por los frentes populistas, pues, sí que otras poblaciones por el camino, como Belchite, Codo, etc., tuvieron que ir rindiendo y sucumbiendo, pero no fue sin el heroísmo de sus defensores que, al sufrir ese ataque sorpresa, pero, claro, no te avisaban, ¿no? Como gila, no te llamaban el día antes, oye, vamos a atacar por aquí, preparaos, ¿no? No, pues, eso eran ataques que se hacían sorpresa, lógicamente, para romper el frente por un determinado lugar, y, claro, si te atacaban con un ejército de maniobra, pues, con varios divisiones, tanques, artillería, aviación, etc., y tú solo tenías, pues, a cuatro gatos ahí, ¿no?, para defender la posición, con una guarnición, que se llama, no estás preparado para defenderte durante mucho tiempo, necesitas que rápidamente vengan refuerzos, cualquiera que haya jugado a un juego de estrategia sabe de qué va esto. Entonces necesitaban refuerzos, y, claro, Franco sacó tropas de todas partes, aunque estaba en plena ofensiva en el norte, esto también hay que explicarlo un poco, cuando la foto anterior que hemos visto, que estaban, pues, unos soldados españoles en un puente, ¿no?, que seguramente en el norte, pues, ahí fue, al ver Franco, que no podía tomar Madrid, pues, lo que hizo fue, inmediatamente, pasar al objetivo prioritario siguiente, que podía tomar rápidamente, y, bueno, y que era interesante para, de cara a una guerra más larga, que era, pues, todas las provincias del norte, Santander, todas las provincias vascas, Asturias, era donde estaba la minería y siderurgia, que, digamos, eran el pulmón industrial del país. Entonces era importantísimo tomar aquello, cuanto antes, para la producción de armas, material de guerra, etcétera, ¿no? La industria pesada estaba allí. Entonces, en un intento desesperado del Frente Popular, por parar esa ofensiva que se les venía encima en el norte, como, además, su zona quedó cortada en dos, porque el norte quedó separado del resto del territorio Frente Populista, pues, lo que hacían, como no tenían capacidad de, teóricamente, o sea, teóricamente sí la tenían, pero, bueno, como no eran, la verdad, o estratégicamente bastante incapaces, eso hay que decirlo, pues, para intentar, por lo menos, retrasar esa ofensiva, o ganar tiempo, o incluso distraer efectivos, o llegar a paralizar esa ofensiva sobre el norte, que ellos veían que iba a triunfar, si seguía adelante, porque las tropas del norte no tenían tanta capacidad por sí mismas para defenderse de lo que Franco les estaba lanzando, las mejores tropas, Legión, Requetés, pues, de todo, ¿no? Los regulares marroquíes, que eran tropas de élite también, los italianos, bueno, todo lo que tenía, pues, la aviación italiana, española, alemania, que tenía su servicio, lo mejor que tenía, lo estaba empeñando allí, lógicamente, para tomarlo cuanto antes, pues, el Frente Popular lo que hizo fue, pues, organizar una serie de ofensivas, como estas que estamos aquí comentando, ¿no? Primero, pues, Brunet, bueno, todas las batallas de Madrid, más o menos, fueron o ataques directos de Franco contra Madrid, que fracasaron, o ataques del Frente Popular, que fracasaron también, para intentar parar lo que estaba pasando en el norte, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, ya digo, en el Frente de Aragón, en Zaragoza, pues, esta fue la gran ofensiva, aunque creo que esto ya fue, sí, esto ya fue después de haber tomado Franco, los nacionales, todo el norte, prácticamente, pues, fue una ofensiva para, bueno, intentar tomar, recuperar la iniciativa que habían perdido, ¿no? Y aquí vemos que estos hermanos, pues, se sacrificaron, murieron en combate, pues, enfrentándose guarniciones muy pequeñas a todo el ejército de Cataluña, ¿no? Ejército anarquista, comunista, separatista de Cataluña, y según algunos, los demócratas, eran los demócratas, eso está claro, pues, se juntaron allí, pues, lo mejor que tenían ellos mismos en la zona para intentar parar, recuperar la iniciativa, ¿no? En este caso, de la guerra. Bueno, pues, estas guarniciones, en muchos casos, simularon para ganar tiempo y que los nacionales pudieran recuperarse, juntar tropas, que las tenían que sacar, pues, del frente del norte, del frente del centro, de donde fuera, y enviarlas allí. Aquí vemos un combate en la ciudad universitaria, en Madrid, hay un tanque Renault de la Primera Guerra Mundial, vemos que esto es el principio de la guerra, cuando el material era, pues, o de entreguerras o directamente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nosotros, pues, lo poco que teníamos de aviones, de tanques, etcétera, que algo, bueno, algo teníamos, no tanto como otras potencias más desarrolladas, como Francia, Alemania, etcétera, que además tenían material propio y más moderno, que en esa época era ultramoderno, bueno, pues, esto era un poco más, digamos, esto era ya una desecho de tienda, porque funcionaba perfectamente, y si el otro no tenía nada, y tú tenías un tanque, aunque fuera antiguo, pues, era increíble, ¿no? Tenías ahí, era como ver aparecer a Aníbal con los elefantes, ¿no? Cuando tú no tienes nada de eso. Bueno, pues, los tanques al principio eran de esta, de estas características, ¿no? de Primera Guerra Mundial o periodo de entreguerras, son tanques, bueno, si ven los tanques italianos parecen prácticamente casi coches de choque, o sea, un torete de estos de construcción era más grande que eso, o sea, que no... Vemos que, bueno, el paisaje de la ciudad universitaria, ¿no? Son unas fotos, bueno, antiguas, pero se ve más o menos. Aquí vemos un interrogatorio, este que está aquí, me parece, si no estoy mal, es Vicente Rojo, el generalísimo del bando llamado Republicano, que está interrogando a un oficial nacional. Vicente Rojo, aunque ha sido ponderado como el gran, no sé, general de la guerra, incluso, bueno, que prácticamente los nacionales ganaron porque habían hecho trampas, porque era el mejor y era muy bueno, pues la verdad es que fue un coleccionista de derrotas, ¿no? Aquí ya estamos comentando algunas, o sea, el Frente del Norte, una derrota, aunque él no tuvo mando directo allí, pero sí en las operaciones de distracción que se hicieron, por ejemplo, Brunete y otras que hubo para intentar parar los pies a los nacionales y que no tomaron el norte, luego, después de ese derrumbe en el norte, que fue la mayor catástrofe que sufrió el Frente Popular, pues tuvo, pues los desastres de Belchite que hemos comentado, perdón, antes he dicho una cosa que está mal, me estoy dando cuenta ahora, porque a veces, esto lo estoy haciendo en memoria y a veces me bailan las fechas, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que he confundido Belchite con Teruel, ¿vale? Belchite fue todavía a tiempo de parar, si no estoy mal, lo voy a mirar, lo voy a comprobar ahora, pero a tiempo de parar la ofensiva sobre Santander, porque eso, sobre el norte, no solo sobre Santander, el Santander fue la batalla de los principales, la batalla de Santander, que no fue en Santander ciudad, fue en la, en la montaña, Santanderina, ¿vale? El sur de Cantabria, de lo que ahora es Cantabria, norte de Burgos, Palencia, por ahí, y entonces, y luego fue, la que fue posterior para recuperar, intentar recuperar la iniciativa fue la de Teruel, ¿vale? Efectivamente, estoy viendo aquí, veis que coincide en el tiempo con prácticamente la batalla de Santander, el 24 de agosto de 1937 al 7 de septiembre de 1937, o sea, llevamos ya un año de guerra y bueno, pues ya digo, fue una gran operación del Frente Popular que fracasó, aunque tomaron Belchite, tomaron Codo, tomaron un montón de poblaciones insignificantes, pero fue absurdo porque no consiguieron su, ninguno de sus objetivos, ni tomar Zaragoza, ni mucho menos parar al ejército nacional en sus operaciones en el norte, entonces, bueno, simplemente corregir eso porque me he confundido en el tema. Aquí, esto, esta foto, pues vemos a Vicente Rojo, ya digo, el coleccionista de derrotas, yo pienso como Togores, como Luis Togores, que es un experto en la guerra civil, historiador, que fue mucho mejor mi aja, ¿vale?, en el Frente Popular como general, porque, bueno, fue el único que realmente hizo los deberes, le dijeron, tienes que defender Madrid, y él defendió Madrid, de hecho, Madrid nunca fue tomado por los nacionales, se entregó, porque hubo luego un golpe de estado interno, ya hablaremos de eso, hay otra foto que describe esta escena, esta situación, y, bueno, pues fue el gran, yo creo que sí, que fue el gran general, estoy de acuerdo con Togores, en que hizo un gran favor a su bando, por lo menos alargó la guerra, lo cual, claro, objetivamente es malo, pero en ese momento, quiero decir, militarmente hablando, para lo que eran las necesidades de su bando, pues era lo que tenía que hacer, ¿no?, alargarlo, lo más que se pudiera, una vez que vieron que no podían tomar, que no podían reprimir lo que ellos llamaban la sublevación militar, no podían reprimirlo por la fuerza, pues lógicamente el siguiente paso era intentar alargar la guerra lo más que pudieran, sobre todo después de que pierden en el norte, que fue el gran batacazo que le dieron al año de estar durando la guerra, pierden toda la zona más industrial del país, prácticamente, por lo menos en industria pesada, pues lógicamente después de eso lo único que tenían en la cabeza ya para intentar pariar la situación era alargar el conflicto para unirlo con la guerra mundial que ya se preveía que iba a ser inevitable en Europa, pues lo que fue luego la segunda guerra mundial y ahí se veía también pues como eran satélites de Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, etcétera, o sea, ellos intentaron por todos los medios unir una guerra con la otra, ya hablaremos también de eso, y bueno, pues Miaja fue el único que consiguió ese objetivo. En el interrogatorio estamos viendo que la misma actitud intimidatoria del que interroga sobre el prisionero que antes entre el miliciano y el alcalde, estos interrogatorios también se daban lógicamente en el otro bando. Lo que pasa es que España en llamas es un libro que aunque no es demasiado tendencioso pues tiene su sesgo porque lógicamente el autor está de acuerdo con la tesis de los que ganaron. Se nota cuando lo lees un poco, se nota, aunque no es un libro tan secretario como hoy en día con precisamente el bando contrario. Es un libro que se puede leer perfectamente para informarse y sin ningún problema sean cuáles sean tus simpatías. Aquí vemos, ya digo, esa otra gran batalla, hemos hablado ya de varias. En general se podría resumir la guerra civil hasta el primer año de la guerra. Se podría decir que las grandes batallas fueron sobre todo en torno a... hubo muchas porque lógicamente aunque eran de menor entidad más adelante porque los efectivos cada vez los fueron incorporando más efectivos los dos bandos al principio no tenían capacidad de armar allí a todo el mundo o armarles apropiadamente ni mucho menos de disponer de una gran logística etcétera. Al principio ninguno de los dos bandos estaba organizado el bando nacional porque lógicamente carecía de medios y era el bando que estaba digamos de alguna forma rebelándose contra el estado oficial y bueno pues tenía esos problemas sin embargo en el otro bando el problema que tenían es que teniéndolo todo a su favor para ganar su propia ineptitud estratégica pues fue lo que les fue llevando de derrota en derrota aparte de que tenían un problema fundamental y es que no se fiaban de su propio ejército o sea las unidades que como ellos dicen habían permanecido fieles a la república según el discurso de ellos pues luego pues para ellos no eran de fiar porque sigían siendo gente del ejército de la guardia civil etcétera entonces tardaron muy poco en desmantelarlo todo y formar lo que ellos llamaron el ejército popular y mantener las unidades que tenían y bueno pues fue un poco un proceso inverso mientras el ejército nacional intentaba ir a más y bueno y organizarse desde unidades que ya tenían militares crear reforzarlas etcétera lo que ya tenían y crear unas nuevas en el ejército popular se dio el proceso inverso se fue fragmentando el mando cada vez más incluso las unidades que tenían las fueron disolviendo porque no se fiaban fueron creando como un ejército teniendo ya un ejército más preparado más no sé más numeroso con más medios etcétera pues fueron haciendo el proceso inverso de un poco de construir lo que tenían usando la jerga moderna y volver a construir entonces eso les llevó también un proceso que en medio de una guerra como esta pues lo pagaron caro en tiempo y en energías y en recursos bueno pues ya digo después de esas primeras batallas que después de que los nacionales crucen el estrecho con el ejército de África y una constelación de batallas por todo el país pues por intentar tomar a toda prisa el mayor número posible de capitales de provincia de territorios pues las grandes batallas podríamos decir que fueron casi una gran parte de ellas sobre todo al principio fueron en el entorno de Madrid porque los nacionales tenían la fijación lógicamente de tomar la capital era importantísimo por muchas razones para empezar porque Madrid está en el medio de todo entonces en España en el caso de España es más importante tomar la capital que en el caso de cualquier otro país normalmente porque está en el centro mismo y bueno es el eje de todas las carreteras que salen de ahí entonces bueno eso era por eso era importante y por eso tantas batallas se dieron en la carretera de Coruña en la carretera de Valencia o sea hubo muchas campañas ahí concentradas sobre todo en el primer año de guerra porque los nacionales tardaron un tiempo en desistir de tomar Madrid fue su gran fracaso fue ese los unos que no tuvieran fracasos los tenían lo que pasa es que ellos con actitud militar intentaban las cosas hasta que veían que ya no merecía la pena seguir entonces ya cuando vieron que se estrellaron en Guadalajara en la carretera de Coruña etcétera en la ciudad universitaria que no avanzaban que se estancaban allí Guadalajara bueno pues una serie de batallas que más bien fueron empates que otra cosa probablemente pero fueron derrotas a la larga o sea en la corta y en la larga para el ejército nacional porque eran ellos los que querían avanzar y no pudieron avanzar luego los otros se salieron con la suya entonces bueno pues cuando ya el mando nacional se dan cuenta de que por ahí no van bien y se están desangrando en intentar además perdiendo un tiempo precioso en intentar tomar Madrid el tiempo siempre jugaba en contra de los nacionales y jugaba a favor del Frente Popular ¿vale? porque además del factor de la guerra mundial de que en cualquier momento empezaba esa guerra y lo primero que iba a hacer Francia era lógicamente invadir el sur el norte de España como si estuviéramos en los tiempos de Napoleón y bueno pues desde Cataluña y Aragón pues respaldar a ese ejército que era que eran sus proxys ¿no? en el terreno o sea eran sus chicos ¿no? eran los chicos pues de Stalin de París de Washington de Londres etcétera de lo que hoy es Occidente ¿no? y ha sido pues eran ellos entonces el tiempo y además jugaban el tiempo a su favor porque ellos tenían los mayores recursos también industriales y económicos tenían Cataluña que o sea para empezar pues es un tema que parece una bobada pero al tener la industria textil concentrada en Cataluña España pues al tener ellos Cataluña sus tropas disponían de mayor abrigo que las de Franco y esto se vio en toda su crudeza en la batalla que vamos a contar a continuación que es la de Belchite ¿no? perdón la de Teruel que es la de la siguiente foto pero quería hacer un pequeño resumen ya digo de las batallas pues ya digo después de esas batallas en el torno de Madrid los nacionales cuando se dan cuenta de que no van a poder tomar Madrid fácilmente pues dicen si la guerra va a ser larga mejor será tener la industria pesada en nuestro poder y entonces es cuando se lanzan tenían el norte entre comillas asediado se lanzan a bueno pues a tomar eso para llevar a cabo una para desgastar al enemigo ¿no? brutalmente mediante quitarle su industria pesada y tenerla a ellos entonces es cuando ya digo el Frente Popular que antes lo he contado un poco regular lanza la ofensiva de Brunete en el verano de julio del año 37 yo creo que es la batalla más importante de toda la guerra porque es el turning point la batalla que decide que unos realmente tienen la motivación la capacidad y la organización y todo lo necesario para ganar sobre todo en algo que es muy importante que es la visión de objetivo o sea ellos tenían claro lo que querían que querían ganar los otros estaban pues a improvisar a hacer revoluciones a pelearse entre ellos había muchas potencias detrás que además no estaban de acuerdo porque la Unión Soviética no estaba de acuerdo en todo con Francia con Inglaterra etcétera o sea tenían ahí un follón político muy importante por detrás no solo entre comunistas anarquistas etcétera separatistas sino que incluso por detrás también las potencias estaban peleando entonces bueno sin embargo los nacionales estaban solos frente al mundo sabían lo que querían no desconfiaban de su propio personal ponían a los jefes más capaces al mando de las tropas sabían que sus tropas como eran gente del ejército los que dirigían la guerra y no políticos sabían lo que podían esperar de sus hombres y cuál era el rendimiento de lo que tenían y bueno pues en Brunete lo demostraron porque aunque fue el Frente Popular el que atacó primero digamos para distraer ya digo todo era para no para tomar Brunete que no pinta nada en esto ni Quijorna ni uno de esos pueblos que son preciosos Villanueva de la Cañada bueno pues toda esa zona Pozuelo todo se había envuelto en esas batallas pero eran pequeñas poblaciones sin ninguna campestre sin ninguna importancia estratégica solo la importancia de dominar esa carretera de la Coruña dominar esa zona y ir avanzando sobre Madrid o ir ganando oxígeno en Madrid estaba sitiado por los nacionales pues en el lado rojo pues en el lado del Frente Popular pues el el rojo sin ningún tipo de de ¿cómo se dice? de animaversión simplemente porque ellos mismos se llamaban rojo o sea los anarquistas y comunistas que eran los de Madrid más que nada ahí no había separatismo pero había eso pues estaban orgullosos ¿no? de serlo y lo decían bueno pues era como Brunete no tenía no pintaba nada simplemente era una ofensiva para distraer tropas porque los nacionales no se podían permitir que estos otros que estaban ya un poco contra las cuerdas ¿no? a punto de perder el norte pues de repente tomaron un balón de oxígeno iniciando una especie de expansión por la zona de Madrid ¿no? en su propia zona en su retaguardia entonces pues Franco sacó tropas de todas partes se los bajó de Santander estaban por aquí ya combatiendo por el norte en general las regulares brigadas de Navarra etcétera los manda para allá y bueno pues consigue ganar una batalla a campo abierto tremenda que fue Brunete que fue de las más sangrientas pues murieron a miles no sé si fueron 17.000 víctimas es que ahora me bailan las cifras en ese sentido porque no sé si fueron 17.000 víctimas en un bando o en total pero bueno fueron sí fueron desde luego más de 10.000 víctimas sobradamente un número muy elevado para lo que eran los medios de guerra de la época pero pues fue por eso porque además se combatieron en unas condiciones durísimas de calor ¿vale? a pleno verano en Madrid pues en campo abierto y bueno pues de hecho hay una anécdota también sobre esta batalla y es que la división más famosa de yo creo que de toda la guerra la mejor que de hecho la división Brunete actual desciende de esa unidad que era la división la llamada la 13 la mano negra cuyo emblema era una mano de Fátima sobre fondo rojo y unas letras en árabe porque bueno eran pues unidades que estaban muy influenciadas por la guerra de África por los regulares africanos los legionarios y tal y bueno pues en letras árabes que me lo tuvo que traducir una amiga porque no sabía lo que significaba decía el emblema de esta división de la mano negra era ¿quién ganó la batalla? ¿esto de qué viene? pues de que el Frente Popular como habían tomado algunas poblaciones es que esto me parece me hace la pena contarlo porque es un poco lo que nos da una idea de por qué unos pierden la guerra y por qué otros la ganan para mí es muy aleccionador después de la batalla que era clarísimo que había sido un triunfo nacional pese a que los otros habían tomado cuatro pueblos sin importancia porque sí es cierto que efectuaron un avance y bueno el brunete quedó destruido etcétera pretendieron luego que habían ganado la batalla simplemente porque habían tomado esas cuatro poblaciones sin importancia cuando la realidad es que fue un fracaso porque ni se consiguió evitar volvemos a lo mismo el objetivo estratégico que era evitar la campaña parar la campaña del norte o restarle potencia o de alguna forma sabotear esa campaña y en todo caso romper el frente y no consiguieron ninguna de las dos cosas bueno pues aún así estuvieron diciendo por ahí que habían ganado la batalla entonces a los nacionales esto les sentó entre mal y mal y a risa digamos y entonces con un poco de no sé de retranca española y bueno de chulería pues pusieron en su emblema quien ganó la batalla como diciendo acordaros de que nosotros en realidad os dimos una paliza además os causamos muchas más víctimas bajas porque nuestro contraataque nacional fue durísimo y consiguieron pues una gran a final lo que fue una gran victoria y indiscutiblemente Brunetti es una victoria nacional indiscutiblemente o sea discutir eso es como decir que Gettysburg lo ganaron los los del sur pues no lo ganaron el ejército del norte en la guerra civil americana o sea es indiscutible que fue una victoria nacional y luego por supuesto hicieron la ofensiva en Aragón de Belchite también Belchite quedó destruido Codo lo tomaron donde murieron estos hermanos y más gente las guarniciones con un gran heroísmo defendieron el terreno que eso es muy importante en el bando nacional las resistencias numantinas que permitían que bueno unos se inmolaban para que diera tiempo a que los refuerzos llegaran y poder dar la vuelta a la batalla eso fue fundamental sin esa gente no se hubiera podido ganar la guerra civil eso es así de simple por el bando nacional por esas resistencias decisivas entonces bueno pues esas dos campañas son las dos batallas son las más importantes de año 37 vale se pierde el norte claro las batallas en el norte fueron mucho más pequeñas limitadas escaramuzas etc hubo más batallas también en el centro y en otras partes del país pero estamos señalando las más fundamentales las más importantes donde se concentraba lo más granado de un y otro bando entonces eran las batallas pues decisivas y luego pues ya por fin los los del bando del frente popular un poco por intentar ganar moral de combate un poco por por intentar demostrar que ellos podían bueno pues habían hecho acopio de mucho material de guerra pese a que su flota no conseguía en gran medida el objetivo de mantener suministrado al país a su ejército pues habían hecho un gran acopio de tanques soviéticos y armamento de gran calidad tenían mejores prendas de abrigo el invierno del año 37 38 estaba encima era un año que se cerraba un año negro para para el bando que luego perdió porque se habían llevado un montón de palizas habían conseguido defender Madrid habían conseguido pues de alguna forma reorganizar su ejército del cual no se fiaban en un principio pero a base de mezclarlo con unidades de milicias brigadas internacionales etcétera pues habían conseguido hacer una especie de ejército a su manera un ejército popular ¿no? pues eso todo eso claro había sido un coste tremendo habían perdido el norte habían perdido el norte en el sentido el norte nunca lo tuvieron en el sentido poético de la palabra pero el norte industrial de España lo habían perdido definitivamente pues ya digo todas sus batallas en general se habían registrado como derrotas estratégicas prácticamente todas la única derrota se puede decir en grandes rasgos del ejército nacional fue la de fue Madrid Madrid fue siempre algo además de lo que luego sacaron los propios del frente popular sacaban pecho decían defenderemos Madrid hasta el final Madrid será la tumba del fascismo no pasarán y de hecho si al final las tropas de Franco o sea Madrid fue muy bien defendido por el frente popular hasta el final de la guerra de hecho tuvo que haber un golpe de estado de creo que un tal Casado ¿vale? un general de la Junta de Defensa de Madrid que bueno hay una conspiración allí y se deciden a entregar Madrid ¿no? para ya decir bueno esto ya está terminado esto ya para qué vamos a seguir aquí resistiendo dejando España en la en la ruina total la guerra de Europa no empieza y nosotros estamos aquí haciendo el gilipollas al final está muriendo gente inocente pero hasta el final de la guerra no pierden Madrid y lo pierden de esta manera porque realmente se entregan la ciudad una parte de ellos ¿no? entonces Madrid es la gran victoria del frente popular pero era un año negro para estos entonces dicen bueno para un poco intentar parar la siguiente ofensiva que ya se veía que Franco lo que quería era cortar la siguiente el siguiente movimiento de Franco era bueno ahora voy a cortar en dos el territorio rojo hablo de la jerga de los nacionales ¿no? o franquistas como se quiera llamar dice bueno pues voy a entrar por aquí por el Mediterráneo ¿no? y o sea por el Aragón cortarlo en dos y llegar hasta la costa de Valencia o por por Levante por donde sea cortarles en dos a estos y ya había un plan trazado y lo estaban yendo allá por ello como antes habían ido mecánicamente a por el norte ahora llevan mecánicamente a por Levante cortarlo en dos siempre con el objetivo de dejar al enemigo en unas condiciones lo más deplorables posibles ¿no? si ya hemos visto que ya desde el principio de la guerra la zona del frente popular queda cortada en dos porque el norte queda marginado del resto de su zona pues esto era ya les hemos quitado el norte y ahora vamos a cortarles a ellos otra vez en dos ¿no? dejar Cataluña y el norte de Aragón sesgado del resto de su zona lo cual hubiera sido un desastre total para su para la zona del frente popular y de hecho no pudieron evitarlo porque intentaron hacerlo con la campaña de Belchite perdón de Teruel y les salió también pues tan mal como en Belchite a un éxito inicial quisieron llamarlo victoria pero de nuevo estamos ante una gran derrota concentran allí un número inmenso de tanques de artillería de todo lo que tenían sus mejores unidades toman Teruel fue la única capital que consiguieron tomar a lo largo de la guerra de hecho siempre sacan pecho de eso los historiadores estos subvencionados pero es absurdo porque de nuevo es como decir bueno he ganado el partido porque he metido un gol no a ver el partido dura 90 minutos luego te han metido cinco goles después pues no has ganado no da igual que el primer gol le hayas metido en un ataque por sorpresa en un sitio que además no estaba bien guarnecido porque claro cuando se produce una guerra me da igual en qué época no puedes cubrir todos los frentes igual los nacionales estaban siempre ocupados en tomar algún sitio siempre tenían ejército en marcha en algún sitio concreto era probablemente una de las claves de su éxito era su capacidad de logística de mover las tropas de un lado a otro con gran rapidez y bueno eso hizo que pudieran pues traer tropas del norte al centro del centro al norte cuando les hacía falta concentrar los esfuerzos centrar sus baterías y ir aplastando al enemigo por partes porque al frente de ellos estaban de esas tropas estaban profesionales en el otro bando estaban gente que incluso era había uno que era el campesino o sea que le llamaban el campesino un tal no me acuerdo de la Valentín no me acuerdo de la del apellido pero uno que le llamaban así y luego había otro que era albañil que era Cipriano Mera había gente que realmente no había estudiado nunca en el otro bando por más que digan no es que los militares son unos bestias pues los oficiales tienen que estudiar o sea que mi abuelo que estuvo en la guerra civil pues siendo un chaval estaba haciendo arquitectura cuando estalló todo tenía 16 años luego el primer año no le movilizaron todavía pero al siguiente ya fue de voluntario y apenas había empezado a entrar en combate cuando bueno ya llevaba ya llevaría unos meses le mandaron a Segovia a estudiar un curso de alférez provisional para artillería mira tú eres arquitecto tienes matemáticas bien pues artillería y entonces perdió perdió un tiempo durante la guerra de estar en combate sacrificándolo sus superiores el mando nacional para formar a esta gente a lo que se llamaban alférez provisionales en cursos relámpago muy prácticos para hacer cómo hacer las cosas cómo dirigir las operaciones y formaban a los mandos sobre todo intermedios porque los superiores ya los tenían ya tenían superiores muy buenos pero claro lo que faltaban ambos bandos suponemos a lo mismo si el ejército español tenía 100.000 hombres cuando empezaba la guerra pues tenían oficiales muy buenos para superiores intermedios y de todo tipo para esos 100.000 hombres pero incluso tenía gente en la reserva pero una vez que empieza la guerra y el ejército nacional acabó la guerra con un millón de hombres pues hombre lógicamente eso ha crecido exponencialmente en ambos bandos si juntabas las tropas te saldrían seguramente pues sí probablemente un millón o más de un millón más de un millón porque si el ejército nacional al final tenía un millón de tíos pues igual te saldrían un millón y medio o no sé una burrada de gente para un país como España no tenían gente preparada suficiente pero la diferencia fue que Franco se dedicó a formar a la gente durante la guerra entonces luego ese fue el secreto de su triunfo el triunfo fue paulatino una vez que vieron que no podían tomar a Madrid que no podían que no pudieron derrumbar al bando del Frente Popular en un golpe mortal tomando Madrid que era la misión la guerra relámpago que llevaron a cabo pues pasaron a una guerra de desgaste y la cual fueron laminando al enemigo no es como se dice a veces en la no sé en la literatura progre es que Franco alargó la guerra para matar a más gente y hacer una limpieza total no, eso es absurdo ningún estadista se puede permitir mantener un conflicto armado abierto todo el mundo lo que le interesa es ganar cuanto antes para no desangrarse ellos mismos y luego ya si hay que tomar represalias hay que hacer esto o lo otro mandar a la gente al exilio o machacar a los vencidos pues eso ya siempre hay tiempo pero lo primero es ganar la guerra entonces bueno ninguno de los dos bandos ganó de entrada como los otros también pretendían ahogar la rebelión muy pronto de hecho Indalezo Prieto presumía de que lo iban a hacer pronto porque al principio de la guerra porque tenían todos los recursos a su favor tenían casi toda la flota toda la aviación la mayor parte del ejército estaba a sus órdenes las zonas más industrializadas estaban en su bando bueno tenían no solo Barcelona de Madrid tenían todo el norte tenían Valencia que siempre ha sido un puerto de primera y una zona también muy industriosa bueno tenían la huerta de Murcia Andalucía entera prácticamente bueno tenían prácticamente todo y los nacionales se lo fueron quitando todo por partes ya digo a base de concentrar los esfuerzos los pocos que tenían en comparación con su enemigo en los sitios indicados la huerta de Murcia